La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus... Sería 4 por 600, ¿ah, sale cuánto? 2.400. ¿Listo, jóvenes? Esa es la respuesta para este problemita. ¿De acuerdo? Listo. ¿Estamos de acuerdo con esta solución? ¿Ya? ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a continuar por acá, ¿ya? Ahora, bien. Vamos a revisar el problemita número 2. Número 2. Dice lo siguiente. Dice, dividir o repartir 2.340. Entonces, ahora mira, el total de repartir es 2.340. Ahí está. Dice que hay tres partes, ya. Esas partes, esas partes, que sean tales como el A, el B y el C. Tú ya sabes que suma de parte va a ser el total, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me dicen? Pero inversamente, proporciona el número que te amo. Bueno, cuando el reparto es directo, se pone con este constante. Cuando el reparto es inverso, ¿qué se pone? Producto constante, ¿sí? Igual que magnitudes. Entonces, la parte A, ¿por quién? A ver. A por 0,75. Pero, ¿síbe qué? 0,75. Es 75 sobre ciencia, ¿no? Si me digan, ¿le sale esto cuánto? A sale 3 cuartos. O sea, pongo por 3 cuartos. Y así viene. La parte B, ¿por cuánto? A, 0,5. Pero 0,5 es justamente 5 sobre 10, ¿no? A sale 1,5, Jorge. A le pongo por 1,5. Ya. Y, perdón, igual, ¿la parte C es por cuánto? A inversa 0,375. Pues, pero, ¿eso qué es igual? ¿Eso qué es igual? A eso justamente es 375 sobre cuánto? Sobre 1,000. Eso lo simplificas. A ver, creo que dividas en 325, te queda 3 arriba. En 325 te va a quedar 8. O sea, queda 3 octavos. O sea, le pones por 3 octavos. Ya está ya. Bien. Entonces, entonces... Te pregunto a ti, valor de la menor parte. ¿Sabes qué? Mira. Lo que viene después es cuestión operativa, mira. Tú de ahí, puedes igualarlo esto, mira. Ah, para que te quede arriba A, B y C nada más. Creo que puedes hacer esto, mira. Mira. Para que esto se cancele, le voy a sacar, mira, por 3, por 3 y por 3. ¿De acuerdo? ¿Qué queda? Mira. A, te queda A sobre... El 3 se cancele, me queda solamente 4. Tomo 3, 6. El 3 se cancele, me queda A, 6 sobre 8. Ya está. Ahora puedes utilizar propiedades de serie, bueno. ¿A qué sirve la constante? La constante es igual... Suma de antecedentes y suma de partes. ¿Cuánto es? 2.340. Sobre suma de consecuentes. 4 más 6 más 8, que sale justamente 18. A ver, divide eso. ¿Cuánto sale? 2.340 entre 18. Ahí por ahí dividen ustedes. Dividen, dividen. ¿Ya? 2.340. ¿Qué es la edición? ¿De acuerdo? Bien. Como me dice por ahí justamente Sayuli. ¿Qué te piden a ti? Indicar el valor de la menor parte. Pues, el que tiene menor consecuente le corresponde menor parte. Entonces, A es la parte menor. Entonces, piden, es decir, parte menor. Ah, piden a ser A. 4 por 130. ¿Cuánto sale? A salir 520. ¿Listo? Bueno. Esa es la respuesta para este por limitar. ¿Cuál es la clave? La E. La clave es la E. De jóvenes. Mira, conclusión. Cuando tenga reparto directo, pone el producto constante. Cuando tenga reparto inverso, pone el producto constante. Igual que malitud es, ¿de acuerdo? Igual que malitud es. Bien. Ah, bueno, voy a tomar una respectiva foto de este par de problemitas, pero luego continuar. Si hay preguntas, pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a entender. Gracias. Bien, hasta ahí todo bien, ¿no, jóvenes? ¿Cierto? Entonces continuamos, ¿ya? ¿Sí, Guillermo, una pregunta? Ajá. A ver, a ver. Parece que Guillermo quería preguntar algo. Bien. ¿Alguien me comenta? ¿Podría ser? Dice, 4K tercios más 2K más 8K tercios. Sí, Guillermo. Claro, de este planteamiento, claro, tú igual haces toda una constante, ¿no? Si le pones un K, él sale 4 tercios de K. Él sale 2K. Él sale 8 tercios de K. ¿Y la suma 2.340? Sí. Sí, Guillermo, pero sí va a ser igual. Va a ser igual, pero para mí, en verdad, es más operativo. Sumar fracciones, toda esa cosa, ¿no? Para mí particularmente es más operativo. De salir igual, te va a salir igual. ¿Ya? Por si acaso, ¿ya? Listo. Bien. Continuamos. Bien. Bueno, revisemos la pregunta 3. La pregunta 3. Dividir o repartir 2.520, entonces hay un total, un total de 2.520, ¿no? Eso es lo que se va a repartir en forma directamente proporcional a los números que se dan. Mira, si hay tres índices, va a haber tres partes. Entonces, yo pongo acá que las partes sean tales como el A, el B y el C. Yo ya sé que suma parte, va a ser el total. Esas partes son directas a los números que se dan. Entonces, pone consistente constante. O sea que, la parte A, ¿entre cuándo? Entre raíz de 625. Raíz de 605. Igual la parte B, ¿entre cuándo? Raíz de 720. 120. ¿C entre cuánto? Raíz de 845. 846. Listo. Dar la menor de las partes. Pues, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Estos consecuentes hay que tratar de simplificar. ¿De acuerdo? Pues, tú te das cuenta que todos tienen quinta, ¿no? Hay ninguna curiosidad. Al segundo 5, sácale quinta. Sale 1, 2, 1. Ah, date cuenta que 121 es un cuadrado perfecto. Es un cuadrado. O sea, que tú cuando tengas raíz de 605, sería 121 por 5. Ah, sería raíz de 121, que es 11, o raíz de 5. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, ¿ya? Miren lo que hago. Esto es 11, raíz de 5. Ya. Pues, el 720 igualito al 720, sácale quinta. Sale por acá, eh, 1, 4, 4. Pues, estoy bien. Raíz de 720, sería raíz de cuánto? De 144 por 5. ¿Cuánto es raíz de 144? Sale 12. Ah, sale 12 por raíz de 5. ¿Te das cuenta? Ah, estoy poniendo para acá. 12 por raíz de 5. Ya. 6 sobre. Es la calle igualito, ¿no? En el 8, 4, 5. Le saco quinta. ¿Me queda cuánto para acá? 1, 6, 9. ¿Sí o no? Ah, fíjate, ¿ya? Esto justamente es... Mira, eso justamente es... Ya, la raíz de 845. Esto es 169 por 5. ¿Cómo queda? ¿Cuánto es raíz de 1, 6, 9? Sale 13, ¿no? Ah, pones 13 por raíz de 5. Así queda, jueves. ¿Te das cuenta de marcar? 13 por raíz de 5. ¿Está bien? Listo. Ya. Pues, dime, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con raíz de 5? No. Ah, dime, ¿qué hacemos con raíz de 5? A simplemente, como se repite, lo cancelas. Lo cancelas, lo cancelas y lo cancelas. Ah, entonces, ¿qué da esto? Mirá. El A sobre 11 igual a B sobre 12 igual a C sobre 13. Ya estamos. Donde hay veces son las partes. La constante. A constante es igual. Suma de antecedentes, es suma de partes. Es letra, es total. Es 2.520 sobre la suma de consecuentes. ¿Cuánto es la suma? Sale 36, ¿no? Al dividir... ¿Cuánto vale ese cosciente? Dirían, jueves. Dividen ustedes 2.520 es de 36. ¿Cuánto sale, ah? ¿Cuánto sale? Joder, eso dividiría, sale exactamente 70, jueves. Sale 70. Ya. ¿Pero qué te piden a ti, en este problemita? Dar la menor de las partes. Al que tiene menor consecuente, le pone la parte. Entonces, ¿cómo le das? Parte menor. Parte menor. Viene a ser A. ¿Cuánto es? 11 por 70. ¿Cuánto sale? Sale 770. Listo. Esa es la respuesta. ¿Sí o no? ¿Cuál es la clave? La E. Marcamos la E, Joder. ¿Ya? Bien. Continuamos, Joder. Continuamos por acá. La pregunta 4 para mí, en realidad, la pregunta 4 de su materia no tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? No lo va a ser. Aunque también se puede hacer el reparto directamente a lo que han consumido, ¿no? Pero en verdad, no tiene sentido realmente, ¿no? No vale la pena hacerlo. ¿Ya? Bueno, va a ir a empezar con la pregunta 5. La 5, miren. Dice, mira, lee. Se reparte 3.645, después voy a cambiar, total a repartir, 3.645, directamente proporcional a todos los múltiplos de dos cifras. Pues yo le pregunto, ¿quiénes son los múltiplos de dos cifras? Ah, los números pares, ¿no? De dos cifras. Sería, pues, ¿no? El 10, el 12, el 14, ¿no? Y así, precisamente. ¿De acuerdo? Bien. Ah, a ver, antes de seguir. Creo que Guillermo está preguntando sobre el problema 4, ¿no? Es que, en realidad, es un problema que no tiene sentido. Si ustedes lo han leído, ¿de qué hora, no? Que 3 amigos fueron a un restaurante y piró un conejo, dice, ¿no? Uno pido a la parte de loco, otra parte de pie, el resto, ¿no? Bueno. Dice, a los pueblos visitantes, los amigos se intoxicaron, dice, ¿no? Y por ahí el dueño, dice, le dio 81.000 soles de indemnización, ¿no? ¿Cuánto recibió el tercero, dice, no? Si el hombre, la tercera parte del conejo y las piernas, la cuarta parte. Parece que aquí la idea es que el que paga más recibe más, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. El problema sale, con ese criterio sale el problema. Si ustedes lo revisan, con ese criterio sale, pues, alternativa B, ¿no? Pero, particularmente, para mí, es un problema que no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso digo, no vale la pena hacerlo. ¿Ya? Bien. Listo. Ahora, el problema 5, ¿qué dicen? Bueno, se va a repartir esa cantidad directamente a todos los múltiples de 2. O sea, mira, la parte, lo que voy a decir, primera parte, segunda parte, tercera parte, y así, bueno. Hasta la de la parte. Pues, esas partes van a ser directas a todos los múltiples de 2 cifras. O sea, directas, ¿quiénes? A 10, a 12, a 14, y así, hasta 98. Ahí está. Bien. Pues, ¿qué pide, ah? Dice, ¿cuánto le corresponde a 70? Ah, mira, jóvenes. ¿Por acá? Por acá, jóvenes, va a estar justamente el 70. Ahí está. ¿Por qué? Por acá, va a estar el 70. ¿Perdón? Le corresponde una parte tal como X. Y esto sigue. Mira, todos los ríos son las partes. Va a ser directamente proporcional a todos los múltiples de 2 cifras. ¿Qué te piden? ¿Cuánto le corresponde a 70? O se te pide la parte de 70. ¿Cuánto le corresponde a X? Y ya está. Pobres. ¿Cómo es la constante? La que es acá. Va a ser así, ¿ah? Va a ser suma de antecedentes y suma de partes. Eso es el total, pues. ¿Cuánto es? 3,645. Sobre suma de consecuentes. Ya. El problema es, ¿a qué es igual la suma de consecuentes? Ya miren, jóvenes. La suma de consecuentes... A ver, por acá me pongo, miren. Tú cuando sumas 10 más 12 más 14 hasta 98. Pues tiene su formulita. Tiene su formulita. ¿Recuerdas? Es el primero más el último sobre 2. Por el número de términos. ¿Recuerdas tú cómo se seca el número de términos? Ah. Es el... Mira, el número de términos, ¿no? Es el último menos el primero sobre la razón que es 2. Todo más 1, jóvenes. Arriba tendrías 88 sobre 2. Sale 44 más 1, 45. A eso va acá, jóvenes. Pues recuerden esto, ¿ah? Esta suma es igual a esto. Mira, formulita. El primero más el último sobre 2. Eso por el número de términos. Estamos dando esta formulita acá, miren. Primero más el último sobre 2. Por el número de términos. ¿Empresarías cuándo? Por el signo. Ya. ¿Y eso cuánto es? A ver, opera eso. Opera esto, jóvenes. 98 más 10. Sale justamente 108. Opera eso, jóvenes. Opera, opera. Sale justamente 108 entre 2. Y eso por 45. Muy bien. Por ahí lo sacó, ¿no? Camero. No. Muy bien, Camero. Así es. Sale 2.430. Él sale 2.430. Eso va aquí, jóvenes. Ahí va. O sea, la suma de consecuentes sale 2.430. Ya. Pues, ¿pero qué te piden a ti? Ah, te piden a ti. Te piden a ti. ¿Cuánto le corresponde a quién? A 70, si no. O sea, te piden la parte de aquí. Yo creo que ya salió ya. A ver. Piden. ¿Cuánto vale x? Ya. X es 70 por la constante. Ah, 70 por la constante. O sea, 70 por la constante. O sea, 3.645 sobre 2.430. De ahí sale la parte de 70. Ah, pero operen eso, jóvenes. Tú y mueres. ¿Ah? Operen, jóvenes. Muy bien. Muy bien. Voy a irnos con cámara, ¿no? Sale justamente 105. Así es. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sale justamente operando a 105. Ahí está. Aquí, en realidad, el trabajo ha sido básicamente es hallar la suma de los consecuentes, ¿sí? Tienes fórmula. Es el primero más el último sobre 2 por el número de términos. Es una formulita, ¿sí? ¿No? Que se ha visto anteriormente en el tema, ¿no? De adición. Ya. O sea, entonces, sale esta cantidad y lo pones acá. Y lo otro solamente es despejarlo, ¿no? O sea, que uno igual a, pues, esta razón como esta, ¿no? El 70, ¿no? Pasa a multiplicar nada más. Evalúas y listo. ¿De acuerdo? Sería así, jóvenes. ¿Ya? Bien, ahora vamos a tomar su respectiva foto, jóvenes, para este problemita. ¿Ya? Y luego continuamos, ¿ya? 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 ¿Listo, jóvenes? Continuamos, ¿no? Continuamos. Bien. A ver. La pregunta es 6. La pregunta es 7. Vamos a ver. Dice, miren. Al repartir 2.800. Ya, miren. En este caso, el total al repartir viene a ser 2.800. Ahí está. ¿No? En tres partes inversamente proporcionales a lo cuadrado de 2, 3 y 6. Ah, cuando es inverso se pone producto constante, van en tres partes. Entonces, la parte que sea, la parte que sea, tales como el A, el B y el C. Tú ya sabes que la suma de partes, a más de más c, va a ser el total. ¿Qué te dice? Esas partes van a ser inversas a lo cuadrado de 2, 3 y 6. O sea, pone producto con eso. ¿A por cuánto? A por el cuadrado de 2, A sería 2 al cuadrado. Igual. ¿B por cuánto? Por el cuadrado de 3, A sería 3 al cuadrado. ¿Y C por cuánto? El cuadrado de 6, A pongo 6 al cuadrado. Listo. Nada más. Ya. ¿Sabe qué? Esto, lo que viene después de la expresión operativa, miren. ¿Qué hacemos? A pongo acá. A por 4, igual B por 9, igual C por 36. Ahí está. Bien. Pues, ¿sabe qué? Después, ustedes esto lo pueden igualar una constante, ¿sí? Si le pones un K, bueno, el A sería caso de 4, B sería caso de 9, ¿no? C sería 36 sobre... Caso de 36. Ya. Pero, para no trabajar con fracciones. Ya. Algo práctico, miren. Tú pongo una constante. Pongo una constante aquí. Pero, una constante que contenga a 4, a 9 y 36. Dime, ¿cuál es el menor número que contiene a 4, 9 y 36? ¿Quién me responde? ¿Ah? ¿Quién es el menor número que contiene a 4, 9 y 36? A ver, ¿quién me responde? Te estoy preguntando el menor número que contiene a 4, 9 y 36. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie, jóvenes? Pues, ¿sabes qué? ¿36? Claro, 36. Muy bien. Por ahí me lo dijeron, también por ahí me lo escribieron. De Diana, ¿no? 36. Contiene a 4, 9 y 36. Usted mira, ¿sabes qué? La constante, tú le pones así, mira. Le pones 36 cajones. En vez de ponerle igual acá, así, mejor así, ¿cuál es? Entonces tú dices, para que este producto sea esto, dime, ¿cuánto vale el A? Dime, ¿cuánto vale el A? Para que este producto sea esto, ¿cuánto vale el A? Pues, ¿sabes qué? El A. El A vale 9K, ¿cuál es? 9K por 4, significa. Ahora, para que este producto sea esto, ¿cuánto vale? 4K sea lo mejor, dice. Claro. Y para que este producto sea esto, ¿cuánto vale C? A, solamente K. O sea, conclusión, el A es igual a 9K, B es 4K y C vale K. Ya. Te da más datos. Te da más datos. ¿Qué dice? Vino, le dice, dice, se sabe que la mayor parte, bueno, la mayor parte es el A. Ese es la menor que C. En 1.600. Ah, mira, con ese dato. Vean la mente, dice, la mayor parte que es A, excede a la menor parte que es C en 1.600. O sea, quiere decir que si tú restas el A menos C, esa diferencia, ¿no? Me da el exceso. ¿Cuánto excede? En 1.600. Ya está, cuáles. Y pues, ahí simplemente reemplaza. Joder, ¿cuánto vale el A menos C? A sería 9K menos K, sería 8K. Esto es 8K. Igual a 1.600. ¿Cuánto vale K? Ah, 8 divide, sale 200. Ya está ya. ¿Qué te piden a ti? La parte intermedia. ¿Cuál es la parte intermedia? O sea, la parte que no es mayor ni menor. La parte B, 0. Porque A es la mayor y C es la menor. La intermedia es B. Entonces, piden B. Piden B. Ya. Es 4K. A 4K, ¿qué vale cuánto? 200. ¿Cuánto vale esa parte B? ¿Vale cuánto? 800. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la clave? A la época. ¿De acuerdo? Bueno, pues, entonces, se dan cuenta por qué le pongo 36K, ¿no? Básicamente, para atajar con números enteros. Porque si yo hago esto, mira. Le pongo A por 4. B por 9. C por 36. Si eso yo le igualo a un K. ¿Cuánto vale el A? Ah, tú ya lo que. El A vale, pues, el 4K sobre 4. ¿Cuánto vale B? Ah, K sobre 9. ¿Cuánto vale C? K sobre 36. También te va a salir. También te va a salir. Pero es más operativo, jóvenes. Operar con fracciones, muchas cosas, ¿no? Mejor así, jóvenes. ¿De acuerdo? Mejor así. Bien. Ya, entonces, jóvenes, vamos a continuar, ¿ya? Bien. Pues, regresamos a la pregunta 7. Pregunta 7. Ya. Pues, corresponde, pues, a una aplicación de reparto, ¿no? Es problema de regla de compañía. ¿A qué dice, mire? ¿Dónde se forman un negocio aportando, dice, 3.000 soles y 4.500? Ya. Pues, mira, me dice, el primero, ¿cuánto aportó? Aportó, dice, 3.000 soles. Ya. A ver, el segundo, ¿cómo se nos va a ver, ya? Pues, el primero aportó, ¿cuánto? 3.000 soles. Ya. ¿El segundo, cuánto? El segundo aportó un capital de cuánto? De 4.500. Ahí está. Bien. Dice, si a tener ese negocio se obtuvo una ganancia, ah, mira, había una ganancia total. Una ganancia total. ¿De cuánto? De 2.560. Bien, te pregunto a ti, ¿cuándo ganó el primer socio? Ya. Pues, ¿qué se cumple en programas de la compañía? Esto, por eso. Porque la ganancia del primer socio entre capital aportado, ¿a qué es igual? Ganancia del segundo socio entre capital aportado, nada más. ¿Qué? Ah, si en el problema interviene el tiempo, o sea, si los tiempos son diferentes, esto, ¿no? ¿Ves? Ganancia del primer socio entre capital por tiempo, por tiempo, ¿no? Igual, ganancia del segundo socio sobre capital por tiempo. ¿Sí o no? Pero aquí, como no se menciona el tiempo, se supone que es constante. Ah, como es constante, igual uno lo cancela. Y me queda eso nada más. ¿De acuerdo? Ah, entonces. Pues, entonces, supone que esto, que el que aporta más capital gana más, ¿sí? O sea, que la ganancia del segundo capital. Entonces, aquí, ¿cuánto vale el capital de C1? El que te pongo, vea, es 3,000. Le pongo 3,000. Y el que quita de C2 vale 4,500. 4,500. Ya, pues, si hacías esos índices consecuentes, lo puedes explicar. Por ejemplo, mira, cancelo para acá. Dos ceros. Dos ceros. Pues, ¿de qué se puede sacar? Puedes sacar el quinceava, ¿no? Sácale quinceava, me queda 2. Quinceava, me quedan 3, ¿no? O sea, va a quedar así, mira. G1 es A2, como G2 es A3. Ya. Pues, donde suma de ganancias, suma de ganancias, va a ser la ganancia total. Usa propiedad de proporción, propiedad de serie, como quiera. Es, no tú, la constante. Es suma de antecedentes y suma de ganancias. Así que te dan la ganancia total, que es 2,500 es A3. Sobre suma de consecuentes, no más 3, que te da 5,000 es A3. Pues, divida, sale 512. Bien. ¿Qué te piden a ti? Ah, te piden a ti, en este caso, ¿cuánto ganó el primero? O sea, piden la ganancia del primero, que es U1. Ya está. Te pongo acá. Piden la ganancia del primero. Ah, sería 2 por 512. ¿Cuánto salga a, en este caso, 1,024? ¿Listo? Esa es la respuesta, jóvenes, para este problemita número 7. ¿Cuál es la clave, ya? Clave es la EO. ¿Está bien, jóvenes? Conclusión. Siempre que veas este tipo de problemas, jóvenes, ¿cómo se reparte la ganancia? Directo a capital. Ya, se pronuncia así en este problema. Bien, entonces, ahora sí, jóvenes, voy a tomar su respectiva foto para poder continuar, ¿ya? Gracias. Bueno. ¿Ahora sí? Bueno, entonces continuamos, ¿no? Ya. A ver, a ver. Guillermo me dice si puedo repetir la siguiente. Muy bien, no hay problema. Pues, ¿sabes que en la pregunta siguiente te dan los capitales de los socios? Antes de que después sea un negocio común, te dan la ganancia total. ¿De acuerdo? Ya. El problema es lo que te lo voy a decir. Tú tienes que darte cuenta que aquí siempre se cumple que la ganancia directa capital. Si directo se pone con ciencia constante, así que. Ganancia de primera entre su capital aportado va a ser igual. Ganancia de segunda entre su capital aportado. Eso es importante, ¿por eso? Y lo que viene después es costón operativa, miren. Aquí cancelé dos ceros, dos ceros. De 355 saqué quien se va a dos, quien se va a tres. A ver, aquí es uno sobre dos y quien se va a dos sobre tres. Lo que viene, después viene costón operativa, ¿no? Constante, aquí es igual. Suma de antecedentes es suma de ganancias. Eso es la ganancia total, ¿por eso? No me entiendes de nada. Eso por acá, suma de consecuencias. Dos más tres te da cinco. Divide eso de 512. Y te pregunta a ti, ¿cuándo ganó el primero? Jesús no te pregunta. Ah, sería dos por 512. Sale en el 24. Así nada. ¿De acuerdo? Bien, Juanes. Ahora sí continuamos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Audio. Ya, bien. A ver, por ahí Guillermo comenta, si me piden capitales son invierno. Bueno, si te piden capitales, te tiene que dar, digamos, en este caso, otro dato, ¿no? De acuerdo. Puedes invertir o trabajar en esa materia nada más. No necesariamente hay que invertirla, hay que plantearla así como tallo, parágono. Continuamos. Bueno, revisamos la pregunta 8. Mirad, es que esta es la pregunta 8. La 8. Dice. ¿Se reparte una cierta cantidad de manera directamente proporcional al número que te dan? Pues esa cantidad de repartir no lo conocemos. Ahora lo siguiente. El total de repartir, no sé cuánto es, le pongo tal como es. No lo conozco. ¿De acuerdo? Justamente, si ustedes le han estudiado el problema, esa es la pregunta. También el total de repartir, te pregunto cuánto vale. Pues esa parte dice, de manera directamente, ¿quién es? Le. 15, 13, 17. Ah, si hay tres índices, van a haber tres partes. Entonces, pongo acá, las partes, que sean tales como el A, el B y el C. ¿De acuerdo? Bien. A ver, bueno, lo planteamos. Lo planteamos, lo que sí. Se cumple. La parte A, pongo parte A, parte B y parte C. ¿Ya? Esas partes van a ser directas a quiénes? A 15, 13 y 17. 15, 13 y 17. E inverso a los números 5, 39 y 185. Recuerda, cuando es directo, pone el punto constante. Cuando es directo, se pone el producto constante. No. Entonces, pone A por cuánto. Lea, es inverso a quiénes? A 5, 39 y 185. Pone el producto. O sea, A por cuánto por 5, B por 39, y C por cuánto por 85. ¿Está bien? ¿De acuerdo, jóvenes? Cuando es directo, pone el concepto constante. Cuando es inverso, pone el producto constante. De nada. Ya. Bueno, te den más datos. Ya. Pero antes de seguir, mira. Esto se puede significar. Sí, ¿no? Se puede sacar quinta. ¿Cierto? Se puede sacar quinta. Ya. Que se haga la quinta, me queda por acá, ¿no? Quinta 1, quinta 3. Por acá. Pues acá puede sacar treceava. Treceava arriba, me va a quedar tres. Treceava porque me queda 1. Pues acá, entre 17. Entre 17, te queda 5 arriba. ¿No? ¿Vamos a cuánto? La unidad. Listo. Ya. Pues, ¿sabe qué? Algo parecido que siempre repita. Aquí pongo una constante. Pongo una constante. Pero que esa constante contenga a tres y a cinco. Contenga a tres y a cinco. A ver, ¿cuál es la mejor cantidad que contenga a tres y cinco? ¿Quién me responde? ¿Ah? Muy bien, Chávez. Muy bien, Valerio. Claro. Quince, pues. Entonces, repito. Pon esta cantidad que contenga a tres y cinco. Quince. Pero le pones quince por un K le pones. Y de ahí despeja. ¿Tú puedes decirme de ahí cuánto vale la parte A? Tres por quince. Ah, sale cuarenta y cinco K. ¿Cuánto vale la parte B? El tres pasa a dividir. Cinco K. ¿Sale cuánto? ¿Cuánto? Cinco K. Muy bien, cinco K. Oye, ¿y cuánto vale la parte C? Tres K. Muy bien, tres K. Bueno, ¿te das cuenta que con este método salen, bueno, como que dicen números enteros, ¿no? ¿Y cuál es el otro dato? Hay que seguir leyendo el problema, miren. El problema es el siguiente. Dice. Además, la parte que le corresponde a B más la de C. Ya. ¿Cuánto es la parte de B más la de C? Suma, a ver, suma, suma. Entonces, suma. Ocho K. ¿Sí leen, no? Dice. Es a la parte que le toca A. O sea, esa cuarenta y cinco K. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? Lé, lé. ¿Cómo? Ah, uno le toca A. No lo leí completo. No lo leí completo. Nuevamente, A. Sí, mira. La parte que le toca B más C, que sería cinco K más tres K, ocho K. Esa es la parte que le toca A, que es cuarenta y cinco K. Más cuánto, ¿ah? Más mil ochocientos. Ahí está. Ya. ¿Cómo cuánto? Como uno es a seis K, Juárez. Ya está ya. Te pregunta la cantidad de repartir. O sea, te piden el N, Juárez. Ya. Pues, de ahí se le cae, ¿no? Claro. De ahí se le cae. Solamente se ve que opera en NASPA, bueno. Entonces, ocho por seis, que sería justamente cuarenta y ocho K. Esto, por lo menos, sería lo mismo. Sería, pues, cuarenta y cinco K. Más cuánto? Más mil ochocientos. Ya. Vas a restar. Me queda justamente que tres K igual mil ochocientos. ¿Cuánto vale K? Pues, el K sale seiscientos, ¿cierto? Ya. Ahora, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿Ahí es la cantidad de repartir? Juárez. Piden el N, Juárez. El N que está ahí. S, N es suma de partes. O sea, es A más D más S, ¿no? A ver, suma de partes. Sale 53 K. Listo, Juárez. Cabal de seiscientos. Sería 53 por seiscientos. Por lo tanto, jóvenes, S, N, ¿cuánto sale? Sale 18, 30, 31, ¿cierto? Ahí está. Treinta y mil ochocientos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Mira tus alternativas. ¿Clave qué? Clave C, Juárez. Entonces, marcamos la C. ¿Qué les parece, jóvenes? Ya. ¿Está bien, Juárez? Profesor. ¿Tú has problemita? Dime, dime. Profesor. Esto, ¿cuándo? ¿Qué me debería decir para yo ponerle más mil ochocientos, pero afuera? O sea, no abajo. O sea, 8K entre 45K. Aparte, más mil ochocientos. Ah, ya. Ya. Ya vendiendo. ¿Qué me debería decir en el problema para ponerlo así? Bueno. Simplemente, para poner, te entiendo. O sea, tú dices para así, ¿no? 8K sobre 45K. Así, ¿no? Ahí se lo queda, ¿no? Sí, sí, profesor. Sí. Ya. Para ponerlo así. En este problema 8 sería. Bueno, simplemente, después del, cuando dice que le toca A, después era poner una coma nada más. O sea, la parte que le toca B más la de C, esa es la parte que le toca A, coma. Ya. Más mil ochocientos. Ah, ya. Una coma nada más. O sea, poner una coma ya se para todo. Y una coma nada más. Ok, ok. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Listo. Ya, continuamos. Continuamos. Pregúntanme. ¿Qué dice? Mira. Pregúntanme. Dice. Un padre tiene tres hijos de 6, 7 y 9 años de edad. ¿No? A ver, por acá mire, pongo unas edades. Bueno. Después te dice, ¿no? Te dan los años que están cursando, segundo, tercer y quinto año, desde el principio inicial. Decide repartir, dice, uno necesita cantidad de caramelos. Ya, mira. O sea, pongo por acá el total, a repartir que sea, yo le pongo por acá, n caramelos. Ahí está. N caramelos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entre sus tres hijos, en forma proporcional. Pues cuando dice en forma proporcional, se suma aquí directo, jueves. A grado de estudios, impreso de la edad. Ya. O sea, si el menor de los hermanos recibe 98 caramelos, menos que el mayor, ¿cuánto caramelo repartió? Pues se ve que bien, usted lo siente. Las partes, que sean A, B y C. Ya. Esa parte más se va a repartir, dice, depende de los años. O sea, ponga las edades. Edades. Ya. Es de 6, 7, 9. Grado de, no, grado de estudios. Es de segundo año, tercer año y quinto año. Bien. Joder, ¿cómo es ese reparto, dice? De ser repartido en esta cantidad de caramelos, entre los tres hijos, en forma proporcional al grado. O sea, en forma directamente proporcional al grado, jueves. Ahí, entonces, se cumple. A ver, parte A, parte B y parte C. Directo al grado. Ah, entonces pone cojiste constante. O sea, la parte A sobre 2, parte B sobre 3 y parte C sobre 5. Sigue leyendo. E inversamente, por zona de su edad. Ah, pone producto. A por 6. B por 7. Y C por 9. Listo. Nada más. Bien. Pues dice, si el menor de los hermanos, pues el menor, ¿quién es? El que tiene 6 años, ¿cierto? ¿Qué dice? Recibe 98 caramelos menos que el mayor. O sea, la parte de A, la parte A es menor que la de C. ¿En cuánto? En 98. O sea, me dicen esto, miro, jueves. C menos A, igual 98. ¿De acuerdo? Listo. Nada más. ¿Cuánto caramelos repartió? O sea, te piden N, jueves. Pues se supone que acá la suma de partes, la suma de partes, o sea, que el A va M a C debe ser igual a N, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que jueves? Dime, ¿esto se puede simplificar? ¿Le parece? ¿Cierto? De aquí, miren, se puede sacar, por ejemplo, mitad, ¿no? ¿Cómo quedaría, miren? Así. Sacando mitad, mitad. Mira, lo demás es igualito, ¿no? B por 7 sobre 3. C por 9 sobre 5. Ya. Pues, ¿sabe qué? Voy a poner una constante. Pero que esta constante contenga a 3, a 7 y a 9. Pues, como 9 contiene a 3, entonces solamente que contenga a 7 y 9. Ah, pongo el producto, pues. Sería, en este caso, 7 por 9. 7 por 9. ¿Cuánto 7 por 9? 63, ¿no? Por un K. Bien. Ahora mira, por simple observación. Yo te pregunto. ¿Cuánto va a dar la parte A? Pues, igual esto fue esto. Tercia 1, tercia 21. Ah, vale 21 K. Esto fue esto. Séptima 1, séptima 9. 9 por 3. Ah, la parte B sería ¿cuánto? 27 K. Ahora esto fue esto, miren. Novena 1, novena 7. 7 por 5. Ah, sale 35. Listo. Ya. Pues, ¿sabes qué? Ahora, este dato, que sea tal como 1. Digo, vamos a reemplazar en 1. Pues, C menos A. A sería, pues, 35 menos 21. ¿Cuánto es? A sale 14. Sale 14 K. Igual a 98. Pues, ¿cuánto vale K? ¿Ese K es igual a cuánto? Mira. 7, ¿no? Sale 7, jueves. Ya está. Bien. El problema que te piden. Ah, te piden a ti. Te piden a ti lo siguiente, ¿no? Te piden a ti, se me pongo. Te piden a ti, en este caso, ¿cuánto carmelo repartido? O sea, te piden N, jueves. ¿Cómo por acá? Piden cuánto vale N. ¿Pero qué es igual a N? Suma de partes. A más M más C. ¿Cuál es? 29, 26, sale justamente 48 más 35. Ah, sale 84, jueves. 84K. Bueno, acá va de 7, reemplaza. ¿Usted sería cuánto? 84 por 7. 84 por 7. Sale 28, lleva 2. 56 más 2, sería 58. Sale en este caso, 588. Oh, ¿qué pasó? Hay, Juan, es una revisada. La sumada sale 83. La sumada, a ver. La sumada, que se suma al final, pues. Ahí se entiendo. Gracias. Sí, acá. Claro. Sale justamente 83. Tiene razón. ¿Qué clave sale? ¿Qué clave sale? ¿Qué clave? La D, sí, no. Clave la D, Juan. ¿Ya? Bueno, pues, ¿te das cuenta de todo el por qué le pongo acá el 33K, no? Para trabajar con números enteros. Para no poner fracciones. O sea, una cantidad y esconderla, 69. Acá puse el producto, ¿sí? Compártelo con esto sale la. Esto con esto sale B. Esto con esto sale C. Más cómodo, Juan. Porque el otro sería, si le ponen solamente acá, sería trabajar con fracciones. Muy conveniente. Muy operativo. Bien. Listo, Juan. Continuamos, ¿no? Otro menos se repeteen otro. Y ya está. Gracias. Ya. Listo, continuamos, ¿no? Listo, continuamos. Listo, continuamos. Vamos a ver el problema 10. El problema 10. Este problema 10, siempre que veo el problema como el 10, dice, pero cuando tienes 16, 18 panes, respectivamente, y una persona ambiente y se reparten los 20 panes en partes iguales. Bueno, pues, bueno, es interesante, ¿eh? Siempre que veo este problema, me acuerdo de un librito, Jones, es un librito que siempre digo que lo lea. Oye, el librito dice justamente, es el hombre, el hombre que calculaba. Pues, ¿es el librito que lo han leído ustedes? El hombre que calculaba. Nada, dice. ¿No han leído ese librito, Jones? Bien, Jones. ¿Nadie del grupo? Ya. Bien, Jones. ¿Sabes qué? Mira, sería bueno que ese librito lo leas, Jones, porque... Varias preguntas, ¿no? De ese librito, Jones. Es verdad, es como una historia, es como una novela. Algo así como una historia, una historia de Jones, ¿ya? Trata, pues, de un matemático, ¿no? Una persona, pues, que va en diversos pueblos, ¿no? Y resuelve, pues, problemas de la vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata, ¿no? De acuerdo, de eso se trata. Y cuando uno lee ese librito, Jones, en los pasajes, se hacen varios problemitas, ¿no? Hay problemitas de aritmética, problemitas de geometría, problemitas de REM, Jones. Y varios de esos problemitas, Jones, de ese tipo, han venido como pregunta y se llama admisión, Jones. ¿De acuerdo? Entonces, Jones, si no lo han leído, Jones, leanlo, Jones. Leanlo. ¿De acuerdo? Leanlo. ¿Ya? ¿Leen esto, Jones? Si a ti te gustan las matemáticas, lee esto, te va a gustar más, Jones. Y por ahora, de repente, no le gusta mucho a alguno, de repente, ¿no? Léelo. Te va a gustar la matemática, Jones. Y cuando uno le gusta las matemáticas, mejor hace la cosa, Jones. Claro, con más ganas, ¿no? Es bueno, Jones. ¿De acuerdo? Leanlo. Y si por ahora, alguien no ha leído, vuelve a leer, Jones. Digo, de repente, ¿no? Es bueno, ¿eh? Es bueno. Bien, Jones. Interesante. Ya, vamos a ver. Problemita, mira. Pues ese librito, lo pueden encontrar en cualquier librería. ¿De acuerdo? Lo venden. Claro, librerías que venden en libritos, claro, ¿no? O por último, ¿no? Depende por internet, pues bueno, también está toda la versión completa, ya, de repente, ¿no? Listo. Ya. Bueno, revisamos el problema 10. ¿Qué dice? Pues, aquí pongo por acá, Pedro, Pedro y Juan. Ahí está. Pedro y Juan. Dice, mira, tiene 16 y 11 pares. ¿De acuerdo? Respectivamente. Llega una persona hambrienta y se reparten los 27 panes en partes iguales. Claro, mire, tú suma 16 más 11, sale 27. Ahí está. ¿De acuerdo? 20 panes. Entonces, esos 27 panes, ¿quién lo consumen? Pedro y Juan. Y la persona que vino. Entonces, digo por acá, Pedro, Juan y la persona consumen ¿cuánto? 27 panes. Pero dice, en partes iguales. Ah, entonces, ¿cada uno consume ¿cuánto? ¿cada uno consume? ¿Eso sobre 3? 27 sobre 3. ¿Sale cuánto? Ah, salen 9 panes. Cada uno. Después, por acá, mira. ¿Cuál es lo que consume? Pero consume 9 panes. ¿Cuál es 9 panes? Ya. Pues, lo que le queda a cada uno sería su aporte, sería lo que da a la otra persona. A ver, pero ¿cuánto da a la otra persona? La diferencia de lo que dice consume 9, ¿cuánto da? Presta. Ah, da 7 panes. ¿Y cuánto da Juan? 11 sobre 9, da 2 panes. Eso es lo que da la persona, ¿no? ¿Suma sale cuánto? A 9 panes. Justamente, no, le consume a la persona. Ya. Pues, ¿qué me dice el problema? Ve, mira. Dice que, ya, pero consume las plantas iguales. Luego de comérselos, la entrega dice 45 soles como recompensa. O sea, la persona, la persona que llegó, a ellos le va a dar 45 soles. ¿Para qué se reparta Pedro y Juan? ¿No? Pregunta. ¿Cuánto de más recibe Pedro respecto a Juan? Esa es la pregunta, Jórez. Vamos a ver. Bueno, una preguntita. Se supone que el reparto de los 45 soles no va a ser directo de lo que tenían ellos, Jórez. No, 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 no. Si no va a ser cuáles, ¿va a depender de quién? De lo que han dado, Jórez. Supone que el que da más recibe más, el que da menos recibe menos, ¿no? Claro, Jórez. Entonces, vamos al reparto. Reparto de los 45 soles. Ya. Bueno, lo que recibe Pedro, le pongo tal como P, y lo que recibe Juan, le pongo tal como Jota. Ya. Bueno, lo que recibe cada uno va a ser proporcional a lo que han dado. Ah, o sea que, así dos, Jórez. O sea que, Pedro dio como 7, Juan como 2. Y lo que recibe cada uno, ¿de sumar cuánto? 45. ¿Qué fue con eso? Se plantea así nada más. Entonces, la constante, A sería pues, suma de antecedentes, suma de partes, A va a ser 45. Sobre suma de consecuencias, 7 más 2, 9. Divide, A sale 5. Ya. Juan, entonces, te uno sigue, desde acá. ¿Cuánto recibe, recibe Pedro? 7 por 5. Ah, sale 35 soles. ¿Y cuánto recibe Juan? 2 por 5, 10 soles. Lee la pregunta, lee la pregunta, dice, ¿cuánto de más recibe Pedro respecto a Juan? Ah, resta pobres. ¿Cuánto de más? 25, si no. 25 soles de más. Entonces, respuesta, Juan recibe cuánto de más? Resta, Juanes. 25 soles de más. Esa es la respuesta en este caso. ¿Cuál es la clave? La E. La clave es la E, pues. Entonces, se procede así, Juárez, en este tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos, Juárez, sigamos. Revisemos la pregunta 11. ¿Qué dice la pregunta 11? Pues dice que dos personas asociaron con 4,500 y 3,600. ¿De acuerdo? Ya. Lo pongo acá. Primera persona, segunda persona. Capital. ¿Cuánto aportó la primera persona? Lee. Aportó 4,500. ¿La segunda cuándo? 3,600. Dos sensores. Ya. ¿Qué más dicen? Mira, lee. Dice que, al reviar el negocio, resulta que el capital se redujo a 6,300. Mira. Jóvenes. Le comento, mira. El capital inicial era de cuá. Suma. Si tú sumas, jóvenes, ¿cuánto era el capital inicial? Mira. Suma, suma. Sale 8,100. Pues, pero dice que dice capital. Lee. Se redujo, dice ¿cuánto? Se redujo a 6,300. Ah, muy bien. Capital final. ¿Cuánto es? 6,300. Oye, yo le pregunto. Entonces, en ese negocio, dime, ¿se ganó o se perdió? ¿Quién va a responder? Dime, en ese negocio, ¿se ganó o se perdió? ¿Qué dicen ustedes? Se perdió, sí, a lo mejor. Claro, se empezó con 8,100 y se terminó con 6,300. Se perdió, jóvenes. Se perdió. Ya. Por eso, poniendo a ti, ¿cuál es la pérdida de menor? ¿Cuál es la pérdida menor? Ahí está. Pues, ¿saben que mira? ¿Qué se cumple con de ganancia? Esto. Ganancia del primero entre el capital del primero igual a qué? Ganancia del segundo entre el capital del segundo. Pues, cuando hay pérdida, igualito, jóvenes. O sea, el que aporta más, así como cuando hay ganancia, ¿no? El que aporta más, gana más, ¿sí? Cuando hay pérdida, el que aporta más, pierde más, jóvenes. El que aporta menos, pierde menos. O sea que, ¿se cumple los siguientes, miren, jóvenes? Ah, antes de todo, observación. ¿De cuánto es la pérdida? ¿Cuánto es la pérdida total? La pérdida, la pérdida total. Resta, ¿cuánto es? ¿Sale en este caso cuánto? Resta. ¿Mil cuánto? Ah, 1800, jóvenes. Restando. Entonces, ¿qué se cumple aquí, jóvenes? Lo siguiente. La pérdida, primero, entre su capital, que es 4,500, va a ser igual a la pérdida de segundo en su capital, que es 3,600. ¿De acuerdo? Igualito como se procede en la ganancia. Y la suma de pérdida, mira la pérdida total. Pues, ¿sabes que aquí ustedes pueden simplificar, mira? Por ejemplo, cancela por acá, dos ceros, dos ceros. Mira, un paso más. Peso uno sobre, peso dos sobre. ¿Qué le parece sacar la novena? Novena cinco. Novena cuatro. Ahora usa propiedad de series, propiedad de proporciones, constante. Es suma de antecedentes, es suma de pérdidas. Eso es la pérdida total que es 1,800. Sobre la suma de consecuencias, cinco más cuatro, te da nueve. ¿Cuánto sale esto? Doscientos. Ya está. Bueno, ¿qué te crees a ti? Lea la pregunta. Ah, te preguntan a ti, ¿cuál es la pérdida menor? Ah, sería, peso uno de la pérdida mayor, peso uno de la pérdida menor, ¿cuál es? Pide, ¿cuánto vale peso dos, cuáles? Sería cuatro por doscientos, cuatro por doscientos. ¿Cuánto sale? Sale 800. ¿Listo? Esa es la respuesta, jóvenes, en este caso, en este parque. También como conclusión, se procede igual como el reparto de ganancias, ¿cuáles? Sino que en vez de ganancias que he puesto, he puesto pérdida nada más. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, jóvenes, voy a tomar su repetida foto, ¿ya? Bien. 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 Bueno, entonces, ¿se entendieron los jóvenes? Y entonces se procede igual, pues, como ganancia, ¿no? En vez de ganancia, pues, pérdida nada más. ¿De acuerdo? Continuamos ahora. Bien. Bien. Sigamos, jóvenes. Sigamos. Sí. Ah, Guillermo, ya hace rato, pues, Guillermo, la puede repetir. Ya no, pero lo borré. Ya. A ver, pregunta 12. Pregunta 12. Sí, mira, lee. Déjame poner 1,650 en tres partes. Ya. O sea, vamos a repartir 1,650 en tres partes. Te pongo a la cartilla. Bien. El total de repartir, en este caso, como tú notas, es 1,650. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Son asesinos. Bien. Eh... ¿Cuál es esas partes? Que sean A, B y C. Las partes... que sean A, B y C. Bueno, tú ya sabes que la suma de partes va a ser el total, pues, ¿ya? Se sobreentiende, ¿ya? ¿Ya? Pues, siguiendo. Tal es que sus cubos, obviamente el cubo de la parte, sean proporcionales, ya se supone que es directo, a los números 24, 192 y 375. Pues, pero lee nuevamente, dice, en tres partes, tal es que sus cubos, o sea, mira, cubo de las partes. Al cubo, B al cubo, y C al cubo, Jorge. O sea, esos cubos de las partes, le diga, sean proporcionales a los números que tengan. A 24, pones A cubo sobre 24, ¿qué más? B cubo sobre 192, y C cubo sobre 375. ¿Bien? Indique la suma de las cifras del mayor. Suma de la cifra del mayor, ¿no? Obviamente, ¿no? De la mayor parte, ¿no? ¿Listo? Ese es el pensamiento más. Cuando dice solamente la palabra proporcional, se asume que es directo, le pones por ejemplo de la palabra. ¿Listo? Ahí tiene que saberlo. Bueno, la idea es saber qué, es sacar la escúbica. Pero hay un problema, ¿no? Que este 24 no tiene la escúbica. Pero tú te das cuenta que estos números que están acá tienen tercia. Si está acá en tercia, te queda 8. Y el 8 sí tiene la escúbica. Por ahí va la cosa, Jorge. Entonces mira, ahora siguiente. Vamos a sacar tercia. A ver, tercia. 24. 8. Pues, ¿cuánto es 192 entre 3? Pues sale 64. ¿Sí o no? Entonces sería 64. ¿De acuerdo? Pues tercia. A sale 125. Pues al hacer eso, ahora sí se puede, ¿no? Sacar la escúbica. Claro. Entonces digo por acá, sacando raíz cubica. Sacando raíz cubica. Ahí está. A los 3 miembros. Pues de acá por acá. A sobre cuánto? Sobre 2. B sobre cuánto? Sobre 4. C sobre cuánto? Bueno, raíz cubica de 5. A sobre 5. ¿Listo? ¿Está bien? Está bien. Ahora viene la parte no operativa. La constante. La constante sería justamente suma de antecedentes, ¿qué suma de partes? Respondes, el total. 1650. Ya. Esto sobre, suma de consecuencias, ¿cuánto? Respondes. A sale justamente 11. A divide. ¿Sale cuánto mayor es? 1, 5, 0. ¿Bien? ¿Qué te pide a ti este problema 12? Indica la suma de cifras del mayor. A se le pide mayor de las partes. Te pongo acá. ¿Cuánto es la parte mayor? La parte mayor. C, ¿no? Al que tiene mayor consecuencia le corresponde a mayor parte. C. 5 por 150. ¿Cuánto es? A sale 750. ¿Qué te pide a ello? La sumatoria de cifras. 7 más 5. 12. Listo. Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la clave? La S. Clave la S. ¿Está bien, jóvenes? Listo. Bien. A ver. Revisamos la siguiente, Manuel. Bien. Pregunta 13. Pregunta 13. Vea. Se reparte 6.500. ¿Ya ves? El total de repartir viene a ser en este caso 6.500 soles. Ahí está. Bien. Dice, entre tres personas, en forma directamente proporcional al número que sea p, p cuadrado y p cubo. Si el menor recibe 500, ¿cuánto recibe el mayor? Dice. Ah. Bueno, Jorge. Vamos a ver. Bien. Pues, partes. Ya. Bien. Pues, la parte se ve que lo puedo hacer, tal como a, b y c, bueno. Ya. Ahora, esas partes, de frente, van a ser directos, ¿quieres? A p, p cuadrado y p cubo. Pone cosita constante. O sea, la parte a entre p, igual la parte b entre p cuadrado, igual parte c entre p. ¿No? Siempre que sea directo, pone cosita constante, ¿no? Igual que Michael C. Dice, mira. Si el menor recibe 500, pues, se supone que aquí a mayor consecuente le corresponde a mayor parte. Y a menor consecuente, a menor parte. Entonces, a la parte de menor. Según datos, esta parte de menor, ¿cuánto? Aquí hay problema. A vale 500. Vale 500. Bien. Dice, ¿cuánto recibe el mayor? Ah, te pregunta, pues, la parte c, pues. C es la mayor, pues. Ya. Una preguntita. No es cierto que la suma de parte debe ser 1500. Pero como la vale 500, tú puedes decirme, entonces, ¿cuánto vale b más c? Repito. A más b más c vale 6.500. Como la vale 500, ¿cuánto vale b más c? ¿Me puede decir? Aquí me dice, ¿cuánto vale b más c? 6.000. Muy bien, así es. Muy bien, 6.000. Pues, ¿sabes qué? Estos consecuentes se pueden significar, ¿sabes? Pues, en vez de pongo 500. Ya. Pues, pero esos consecuentes, esos consecuentes, tú lo puedes significar. ¿De acuerdo? Como mira, entre p, entre p y entre p. Entre p, uno. Entre p, p. Entre p, p cuadrado. Ahí está. Listo. Ya. Ahora, ¿sabes qué? Ahora, viene la parte operativa. La constante va a ser igual. Pues, como yo sé que b más c vale 6.000, solamente me preocupo aquí. Un rato, ¿sabes qué? Dime. De esas, ¿cuántas razones? La constante es igual. Suma de antecedentes, b más c, ¿qué vale cuánto? 6.000. Sobre la suma de sus repetidos consecuentes, p más p cuadrado. Ya está. ¿Sabes qué? Ahora, ahora, tú simplemente iguala esta razón con estos, Juanes. Eso nada más iguala esto. Pues, si igualas ello, tú, por simple observación, como diciendo, al ojo, ¿no? ¿Cuánto vale p más p cuadrado? A ver, Juanes, ¿cuánto vale p más p cuadrado de ahí? Igualando la primera con la última. 12. ¿Cuánto vale p más p cuadrado? 12. Muy bien, 12. Tú lo has dicho. Muy bien, 12. Así es. Pues, si esto vale 12, ¿cuánto vale p, al ojo? 12. ¿Cuánto vale p? 3. Muy bien. ¿Cuánto? Por ahí me ha respondido Daniela, 3, ¿no? Y alguien más me ha respondido 3, correcto. Entonces, 3. Claro, bien. ¿Te acuerdas de más 3 de 2? 1. ¿Qué parece? Ya. Pues, pero el problema que te pide, el problema que te pide, ¿cuánto recibe el mayor? Bueno, se refiere la parte mayor, Juanes. ¿Qué apagones? La parte mayor va a ser el C, pues. Entonces, vas a repasar, miren. Repasamos. Mira. 500 sobre 1. B sobre P. Pero P vale 3. C sobre P cuadrado. 3 al cuadrado te da 9. Ya está. Piden la parte mayor, Juanes. No es 0. Ya. La parte mayor. La parte mayor. La parte mayor. La parte mayor. Ya. Bien. En cuanto a tomar, pues, se repetía un poquito de goles de este problemita. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Profesor, ¿puede repetir por qué 12, por favor? Acá. Ya. ¿Sabes qué? Mira. Ah, ¿por qué sale 12? Entonces, yo estoy igualando esto como esto. Si igualamos, o sea, 500 sobre 1 igual a este mismo, ¿no? 6.000 sobre P más P cuadrado. O sea, la primera con la última. De acá, mira, cancela 2 ceros con 2 ceros. Puede sacar la quinta. Quinta 1, quinta 12. En aspa, esto por 1 sale P más P cuadrado. 1 por 12 es 12. Ahí está. Por eso sale 12. ¿De acuerdo? Y ahí de ahí, analizando, empieza de 3.000. ¿Por qué? Reemplaza. 3 al cuadrado 9. Mantén 12. Cumple. ¿Se acuerdan? Sería el siguiente caso. Bien. Bueno, jóvenes. Estamos justamente en la hora de terminar el clase. Ahí nos quedamos. Ya. En la próxima semana, pues, se hará el tema de porcentajes, ¿ya? Una parte hará, pues, con mi colega y otra parte con quien le hablan. Muchas gracias. Hasta la próxima, jóvenes. Bien. Bien. Bien.